hola amigas y amigos muy buenos días sean todos muy bienvenidos a el arte del tejido me da mucho gusto saludarlos espero que todos se encuentren muy bien muchísimas gracias por estar aquí y bueno pues el día de hoy les voy a mostrar el paso a paso para hacer esta pequeña carpetita la cual ustedes pueden estar utilizando como posavasos para sus velas o para lo que ustedes gusten esta carpetita está midiendo aproximadamente 16 centímetros de diámetro bueno antes de empezar quiero invitar a todos a que se suscriban y que activen la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos a todos los que ya se han suscrito muchísimas gracias por su apoyo para este trabajo voy a estar utilizando todos estos hilos todos son del número 4 con un ganchillo del número 4 ustedes pueden usar el hilo y el color de su preferencia vamos a empezar haciendo un anillo mágico y vamos a hacer tres cadenas que corresponden al primer punto alto más una cadena de separación dentro del anillo vamos a hacer un punto alto una cadena dentro del anillo un punto alto una cadena dentro del anillo un punto alto así de esta forma vamos a trabajar por toda la vuelta y vamos a hacer 10 puntos altos separados por una cadena voy a hacer toda la mía y ya regreso termine mi vuelta y tenemos 10 puntos altos separados por una cadena vamos a jalar esta hebra y vamos a cerrar el anillo lo más que se pueda vamos a cerrar en la tercera cadena del primer punto alto con un punto deslizado hacemos dos cadenas apretamos bien y cortamos si usted la va haciendo de un solo color no tiene que cortar o también decide a dónde hacer el cambio de hilo esta y todas las hebras las vamos a pasar para atrás y las vamos a esconder por el medio de los puntos para que no se vean con este color de hilo vamos a empezar en cualquiera de los puntos y vamos a hacer un punto deslizado y vamos a hacer la vuelta número 2 vamos a subir 3 cadenas que corresponden al primer punto alto en el mismo punto un punto alto una cadena en el siguiente punto dos puntos altos 1 y 2 una cadena en el siguiente punto dos puntos altos 1 y 2 así de esta forma vamos a trabajar por toda la vuelta voy a hacer la mía y ya regreso ya termine mi vuelta y la vamos a cerrar en la tercera cadena del primer punto alto con un punto deslizado hacemos un punto deslizado al siguiente punto hacemos dos cadenas hacemos dos cadenas apretamos bien y cortamos y vamos a hacer el cambio de hilo con este color de hilo vamos a empezar en cualquiera de los grupos donde están los dos puntos altos y aquí en el primero vamos a hacer un punto deslizado para la vuelta 3 vamos a subir tres cadenas que corresponden al primer punto alto en el siguiente punto dos puntos altos 1 y 2 y aquí tenemos tres puntos altos vamos a hacer dos cadenas en este punto un punto alto en el siguiente dos puntos altos 1 1 y 2 así de esta forma vamos a trabajar por toda la vuelta voy a hacer la mía y ya regreso ya terminé mi vuelta y la vamos a cerrar en la tercera cadena del primer punto alto con un punto deslizado hacemos un punto deslizado al siguiente punto hacemos dos cadenas apretamos bien y cortamos y vamos a volver a hacer el cambio de hilo para la vuelta 4 vamos a empezar con este color de hilo aquí en cualquier espacio y vamos a hacer un punto deslizado vamos a subir tres cadenas que corresponden al primer punto alto más dos cadenas de separación vamos a dejar un punto y en el siguiente hacemos un punto alto dos cadenas dejamos este punto y aquí en este espacio hacemos un punto alto 2 cadenas dejamos este punto y en este espacio hacemos un punto alto así de esta forma vamos a trabajar por toda la vuelta voy a hacer la mía y ya regreso ya terminé mi vuelta y la vamos a cerrar en la tercera cadena del primer punto alto con un punto deslizado hacemos dos cadenas apretamos bien y cortamos y vamos a volver a hacer el cambio de hilo con este color de hilo vamos a empezar en cualquiera de los espacios y vamos a hacer un punto deslizado para la vuelta 5 vamos a subir tres cadenas que corresponden al primer punto alto en el mismo espacio un punto alto dos cadenas en el mismo espacio dos puntos altos uno y dos una cadena en este espacio un punto alto una cadena en este espacio dos puntos altos uno y dos así de esta forma vamos a trabajar por toda la vuelta voy a hacer la mía y ya regreso ya termine mi vuelta y la vamos a cerrar en la tercera cadena del primer punto alto con un punto deslizado hacemos dos cadenas apretamos bien y cortamos y vamos a volver a hacer el cambio de hilo para la vuelta 5 vamos a empezar aquí en el espacio que está aquí donde está el abanico y vamos a hacer un punto deslizado vamos a subir tres cadenas que corresponden al primer punto alto en el mismo punto un punto alto entonces 3 cadenas un punto deslizado en el mismo espacio un punto alto y aquí tenemos tres puntos altos y un pico vamos a hacer 3 cadenas 1 2 y 3 aquí en este punto vamos a hacer un punto bajo tres cadenas en este espacio dos puntos altos 1 y 23 cadenas y sobre este punto un punto deslizado en el mismo espacio un punto alto tres cadenas en este punto un punto bajo así de esta forma vamos a trabajar por toda la vuelta voy a hacer la mía y ya regreso ya terminé mi vuelta y la vamos a cerrar en la tercera cadena del primer punto alto con un punto deslizado hacemos dos cadenas apretamos bien y cortamos bueno pues así es como quedó nuestra mini carpetita vean qué linda ya nada más la vamos a planchar para que agarre muy bien su forma bueno pues si les gustó el vídeo los invito nuevamente a que se suscriban a que compartan a que le den like si tienen alguna pregunta alguna sugerencia me lo dejan en los comentarios también los invito a que nos sigan en la página de facebook también estamos como el arte del tejido bueno pues muchas gracias a todos por ver mis vídeos que tengan un hermoso día y hasta la próxima y hasta la próxima